¡Hey! ¿Qué tal gente? Aquí el DuGamer, entrando un nuevo video para el canal. Esta vez estamos con... ¡Pero, Oscar! Un juego de superfícil. Así que vamos a ponernos... ¡Nita! Pero la verdad es que después no me quiero estar esperando porque me mojo varias partidas... Bueno, no varias, unos poquitos. Porque no salió el tiempo. Gente, este uno que me tocó... Me tocó ayer... y quedaron cuatro patas y me tocó un tres dragos. Ya no me cuentes tu vida acá, tío. ¡Ese patata en las partes! ¡Ese es! ¡Ese es el dueto o no! ¡Ese es de extrema! Buenarda, eh? Buenarda El Dalio no se ha montado Uff, quería esquivar No sé si hay en él Estoy Creo que este ya lo lleva El Dalio creo que Me pegó, me pegó, me pegó Tío Tío, qué manco es el golf Tío, qué manco es el golf Muerto, acá Ese, ese, ese Con una chicle Gol Vamos para la siguiente partida ¿Qué me miras? Ya, por fin, rango 10 A mi Bibi Fuerza, uno, tío, qué asco Fuerza, uno, dos Es que uno me toca, no sé por qué no me toca No me toca a Bibi para mejorarnos Ni siquiera se la quema Ok, el calcito salió Ok, dale, listo Voy a jugar con B B, 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 Q Muy bueno, empezamos esta partida En atrapa, chicos La tercera, por favor, bravo Ah, y chicos Dejamos nuestro video anterior Ojo, con un hacker Ojo, se pegó la roca, pío Se metió dentro de la roca Se me dio mal Ojo a la que Iba a decir, ojo a la que pegué Pero ya lo viento Uy Bueno, esa proyección estaba bien fácil Porque ya sabía que te iba a ser Uf, ese penny la verdad es que va a molestar Este penny me va a joder la vida Hasta el infinito y no sea Si me hubieran dicho que el penny era jodido Hubiera tomado mis precauciones Y venía con una biblia en la mano, tico Y ahora está el parque Cuando alguien lo agarra No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito trombólico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Explor! No, no, es que el problema El problema se tenía No, no voy a estar a pelear ¿Cómo te hizo ese ataque? ¡Viva! Se pepe la verdad Y la penny como esta mujer La penny de ahora que te fue de tu vida La penny molestó un pincho, eh Vamos a ver si podemos Hacer su misma jugada ¡Viva! ¡Viva! A ver, ¿quién está el problema? Vivi, la verdad Sácate a Vivi ya Sácate a Vivi Ok Para que no se ha caído conmigo ¡Ah! Así te ha tocado Y tienes que hacer un rango 10 Es que Me he tocado fuerza de Vivi ¿Cómo te ha tocado Y tienes que hacer un rango 10? ¿Cómo te ha tocado El planning te Donald Trump ¿Cómo te ha tocado Están un poco callados Porque la verdad es que me he puesto a ser yo Ok, vamos a ir por acá Voy a ponerle Cromuerto Casi matan a Genia Y la verdad es que la acaban Esa hay Vamos por cierto modo que es Asedio Y por qué no nos vamos con una partida de supervisión ¿Suprovisión o asedio? Ah, digo, digo, asedio Yo voy a convivir para Para el primer error Para el primer error A ver A ver Gente, la gente Puedo bajar Nos pariamos Pero Que hay un derret que va Ya ves Creo que la mamá es rubro ya No 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 Es un robot Ok, creo que defendimos bien Ok, Marta, el barrio Hacemos una punta de tornillo Que estamos viendo bien Pero no estamos agarrando buenos puntos Hacemos una punta de tornillo Ah, mira Oye Ok, hay Tengo que valer mucho Le vas a botar guatalo por la otra esquina Ponle guatato ¡Uy, Dios! Ok, ahora si nos ponemos 100 Que no entra el Barley, eh Barley no tiene que entrar Creo que esta partida no es nuestra, eh Esta partida va ¿Qué? ¿What? Tantos robots ¡No, se prípido, se prípido, se prípido Me despega la guatata ¡No! No me voy a destruir, no me voy a destruir ¡Se prípido, se prípido! ¡Se prípido, se prípido! Fue un poco difícil Ok, la verdad es que esos 3 años Fueron la puede que se ve, ¿no? Pero ok, ya que no decimos nada bien Vamos a partir de aquí, pero ya se hubo Ahora sí, vamos con lo bueno Con la escurita Con la escurita Con el coche, que mate, que la puya con cebolla ¿Cómo que llegaron tan rápido? ¿Ellos cómo llegaron tan rápido? ¡Oh, no! No le veo, no le veo rico La verdad es que no me gusta 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 Con motivo de la escurita de rico Es un poco febrero, eh Con motivo de la escurita de rico Es un poco febrero, eh No fue algo Cuando lo utilices jugoán Pero cuando Cuando Entonces tengo que luchar contra él Estás jodidamente jodido La verdad es que ahorita siguen montando Uy, no, la verdad es que no se colpiera con droga No, chicos Aprovechó Juego con nosotros Vamos a ver si pasa el mismo combo Rico con cara Mira, yo no te voy a cambiar de cuenta No Así nomás No, pasa el combo, pasa el combo No, ok, así Ay, ay, yo no se lo traigo Sí Bueno Pero cuando nos metamos va a ser el problema Cuando nos metamos en la hierba Ese es el foco Un problema No salió en la hierba No salió en la hierba Bueno gente, acá yo tontamente, lo idiota que soy Tapé mi micrófono Y pues bueno, les cuento yo acá todo como Mmm, mmm, fucking me, shit Ririéndome enojo rico y dando clase de autopuntado Yo, ay, maldita sea No salió en el trabajo No salió en la сохран RM Ok chicos, espero que haya una victoria, espero que les haya gustado este video, el link de video y ya saben suscribanse y dejen activar sus campos para que no se pierdan ninguna notificaciones de un nuevo video de los otros. Si quieren hacer este video, esto es abajo de los comentarios, y si quieren hacer otro video, comenten en los comentarios. Así que, pues nada gente, modos modos.